Mauricio Angeli, felicitaciones, ganador de la segunda serie de la clase 2. Un resultado, una serie que no la tuviste fácil, tuviste que batallar mucho con Martín Leston. ¿Qué tal? Primero que nada, buenas tardes para vos y toda la audiencia. Sí, la verdad que soñado. Largamos séptimo, teníamos expectativa de irnos para adelante. Le dije a mi equipo, vamos a todo o nada. No llegamos entre los tres, no llegamos. Hicimos unos cambios en el auto para poder salir a pelear esto. La verdad que estábamos medio perdidos en el entrenamiento y la clasifica. Y bueno, ahora lo encontramos, me encontré yo con el circuito. Agradecido a todos ellos, esto se lo merecen nada más que ellos. De séptimo a primero demuestra el misil que tenemos. Juanjo con los motores, mi viejo con el chasis. Una locura, una locura todo. La verdad que muy contento, feliz, feliz por el resultado. Y bueno, la posibilidad de largar mañana adelante es algo muy lindo. Vamos a salir a pelear la punta de la carrera y la victoria tan deseada que tenemos este año. Fabricio, ¿dónde estaba la clave para avanzar tanto con el auto y en qué sector se hacía más fuerte del 4K? Esperar que los demás se equivoquen era el tema. Este circuito es medio complicado para sobrepasar, no hay mucho espacio. No hay vía de escape, nada, así que es bastante complicado. Hay que hacer los radios lo más limpio posible para salir de rápido a los otros. Y bueno, esperé que se equivocaran, esperé que Martín se equivocara. No lo quise tocar ni nada, solamente lo presioné para ver si le buscaba el error y lo conseguí. Y bueno, nada, la verdad que se nos dio una carrera limpita, soñada. Y nada, ahora a disfrutar del triunfo. Ahora, ¿cómo se piensa para mañana? ¿Hay que hacer algún cambio pensando en el ritmo? Nada, la verdad que el auto con el cambio que le hicimos pegó un salto tremendo. Nada, no hay que tocarle nada porque tuvo muy buen ritmo en toda la serie. Así que creo que mañana estamos para pelear de punta a punta de la final. Mauricio, muchas gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Déjame agradecerle a todos mis sponsors, a toda la gente que me acompaña. A mi abuelo, a mi vieja, a mi viejo, a Juanjo Cazú. A Nacho, a mi novia, a mis amigos, a toda la gente de Montehermoso, la gente de Bahía Blanca, de Río Turbio, de San Luis. Gracias a todos por el apoyo, gracias por dejarme estar acá. Y bueno, esperemos mañana tener una linda final.